Música Jorge Muñoz Guerrero, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, afirma que no impactará el incremento salarial del 20%, porque la mayoría de los trabajadores recibe sueldos mayores al mínimo, pero podría aumentar o reflejarse en el pago de créditos de Infonavit. El salario mínimo, incluso de este nuevo salario mínimo que vendrá el año que entra, entonces no va a haber mucha afectación en cuanto a los sueldos que nosotros estamos manejando. Más bien aquí es algunos créditos como Infonavit que se cotizaban en veces salarios mínimos, probablemente en incremento, pero nosotros en particular sí pagamos arriba del salario mínimo que se encuentra y que estará agente el próximo 2020. Es que nosotros pagamos más del salario mínimo, yo creo que son pocas las empresas que pagan el salario mínimo, entonces nosotros hasta ahorita tenemos la solvencia para pagar más que el salario mínimo. Entonces yo creo que no afectará, es bueno tener ese referente porque aun cuando tenga medios turnos, se tiene que pagar como mínimo el salario que indica el gobierno, entonces estamos preparados para este incremento.